¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Milenio Oscuro Comics and Games y bienvenidos a Heartfall, la caída de la Tierra. Como lo había predicho Elon Musk, la Tierra será asimilada por inteligencias artificiales y por aliens. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, y vamos a probar este juego que salió hace relativamente poco tiempo a través de Steam y es un juego tipo Left 4 Dead. Es una especie de juego, un shooter, onda supervivencia, que bueno, la particularidad que tiene como el Left 4 Dead es que se puede jugar tanto de forma individual como también en línea. Vamos a ver si encontramos gente como para probarlo en línea, si no igual el juego te genera unos bots ahí que más o menos, más o menos, actúan como humanos. A veces de hecho mejor, por lo menos en mi caso van a jugar mejor que yo seguramente. Muchos de ustedes siempre decían, bueno, a ver qué, a ver, vamos a ver cosas con un poquito mejores de gráficos en el canal, no tanto pixelar, tanta cosa indie. Y bueno, se me ocurrió por ahí que probamos este juego. Yo este lo conseguí hace un tiempito, lo probé muy poco, me gustó un montón y así como que lo reservé para traerlo acá al canal. Si alguno de ustedes lo tiene al juego y tiene ganas de jugarlo en línea conmigo, simplemente avísenme y vemos si nos podemos encontrar y jugamos alguna partida y hasta por ahí la podemos grabar y nada, nos quedamos de risa un rato. Vamos a hacer entonces, quiero mostrarles una cosita que es cuando ponemos acá partida individual. Fíjense que tiene varias campañas, en este caso por ejemplo campaña 1, especies invasoras, con los distintos capítulos, ¿no? Vamos a hacer ahora el de búsqueda de suministros, como para no espoilear, ni espoilearme porque yo tampoco conozco los demás. Pero fíjense que está desglose, recuperación de datos, Sunnyvale, silencio de radio, no sé si está medio fuerte la música, ahora la voy a bajar un poquito. La campaña 2, selección natural, con distintos capítulos. A ver si puedo bajar un poquito. Vamos a cambiar acá esto. ¿Por qué se sube y se baja tanto? Ahí está. Listo. Y como les decía, aparte de estas dos campañas, ah, pero me trolea mal la música. Tenemos esta que se llama Cuentos de la Resistencia, Infierno, que es una campaña que salió hace muy poquitos días y que creo que nos mete en el medio de una especie de bosque que se está incendiando y tenemos que ahí luchar contra los aliens para tratar de zafar con nuestros amigos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a poner jugar en línea, vamos a ver si encuentra una partida dentro de lo que es búsqueda de suministros. Así arrancamos acá y vemos un poco de qué se trata la historia de este juego. Obviamente los personajes son customizables, vamos encontrando armas, etcétera. Acá nos dice que... Bueno, vamos a arrancar solamente con bots. No sé si en el medio de la partida por ahí entra gente, no tengo ni idea. Vamos a iniciar así y vamos a ver entonces de qué se trata este Heartfall que promete, promete bastante. Les cuento que lo tengo en los gráficos bien en alto, cosa que se vea realmente bien. Está muy bien optimizado, así que la verdad que muy, muy copado el juego. Esto se ve bien. Este es el lugar que Jacob mencionó en su última mensaje. La adresa que he recibido debería ser Zippy Storage. Bueno, mira, hay Doberman, Ru y Slappy. Estos son dos chabones. Jonas es un bot. Se mandaron como unos capos. ¡Ah, qué buena está la ropa! ¡Listo! ¡Headshot! Bueno, ¿vieron lo que hice acá? Ponés una puerta como una especie de puerta de contención y solamente podemos pasar nosotros los humanos. ¡Oh, qué lindo que suena esto! Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Ah, otra cosa! El juego tiene Friendly Fire. ¡Oh, esta en la noche! Bueno, despegados de la arena. ¡Ok! Bueno, ¿qué quieres? ¡Ay, se venía de acá! ¡Oh! ¡Atrás, atrás! Una barricada ¡Oh, shit! Vamos a pasar por esta casa ¿Qué es eso? ¡No! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Mira la cantidad que venían por acá! ¡Ah! Ok Ah, mirá a Slappy la están curando La están curando Yo me fui a la mierda, pobre Ok, vamos, vamos por acá Seguimos a Dorman ¡Jajaja! Ok. Vamos salir por allá aquí está la marca de la misión ¡Ey! ¡Es un arma de combate! ¡Todos, un arma de combate lo que podras! Me parece que no tenía que abrir, ¿no? ¡Uy, no! ¡Mira lo que es esto! ¡Está tranquilo! ¡Está confiado! ¡Y vamos a través de esto! ¡Aca nada, boludo! ¡Me está estirando a mí! ¿Me subo acá? ¿Se puede subir? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! Esto está bueno, ¿eh? ¡Ya! A ver... ¡Sí! Bueno, vamos a entrar. ¿Qué fue eso? ¿What? ¿Qué mierda es? ¡No! ¡Mirá lo que es en alguien este! ¡Auch! ¡Ah, se teletransporta! ¡No me duele! ¡Esto tiene que ser que es la casa de reserva de la resistencia más cercana! ¡Vamos a seguir trabajando! ¡Rifluencia de combate aquí! ¡Suscríbete! Ok, listo ¡Estamos llevando! ¡No! ¡Mira la cantidad que da! ¡Ay, casi hago explotarlas! ¡La garrafa! Bueno, vamos a salir ¡Vamos! ¿Pueden tratar de no tirarme a mí? ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Pero malos! Ok ¡Una! ¡Sondrisa! No, me quedé sin balas. Estoy con el hacha, boludo. No. Vení para acá. Ahí está. Necesito, por favor, armas. Acá, acá tiene que haber. Por aquí va a haber en un carro de basura. Ese sonido, mirá. Vámonos ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Medio aquí, policía B.T. ¡Rifón de combate aquí! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Acá estamos! ¡Granadas! ¡No! ¿Por qué? ¡Es de la Facilita de Descobre! ¡Pero se bloqueó! ¡Tenemos que buscar un camino! ¡Doberman, curate! ¡Porque estás en las últimas! ¡Doberman! ¡Curate! ¡Vení! ¡Boludo, vení! Ok, listo. Hace lo que quieras. ¡Vení! ¡Pero no saltees! ¡Oh, eso se siente mejor! ¡Y sí, boludo! ¡Estás hecho pelota! ¡Fuckin' sapper! ¡Fuckin' sapper! ¡Boludo, vení! ¡Me he levantado! No me gustó nada. No tenemos que ir acá. ¿Por qué se van todos para allá? ¡Manga de boludos! Acá, acá. ¿Alguien se sube? Tengo un médico aquí. ¿Alguien se sube? Tengo un médico aquí. No, no, no. Pero tenemos que ir allá. Allá. ¿Por qué no fuimos tan... para cualquier lado? Me está siguiendo alguien. Acá, muchachos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se habla acá? LOL. Aquí. ¡Manga de boludos! Aquí. ¡Manga de boludos! ¡Sapher! ¡Manga de boludos! No... No! No, no, no! Hay que ir por la otra parte No, hay que ir por allá. Por donde está Doberman. esta guerra va saltando let's move, let's move tenés razón viejo ahí viene algo por acá este era el lugar si, sorry, sorry, sorry mirá, había un camping venga, venga y esto? municiones ¿por qué en el camping tenían municiones? yo cuando fui a al camping de de la cano no era todo tan agro ay, no se ve nada, no se ve nada no, me llevan ayuda 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 no, 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 no me puedo morir acá me muero, me muero no, no, no 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 Doberman Roo por favor Doberman Roo Doberman Roo si, joya ahora eso fue una experiencia de cerca de la muerte de la cana de la muerte de la cana de la muerte de la cana de la muerte gracias doberman vamos, vamos a entrar viejo adentro y se viene el enjambre ¿dónde está Staple? o Slappy no sé cómo mierda se llama no, mirá lo que es esto no, no, no ¡¿No, no, 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 no salí esto es mortal esto es mortal salí otra vez no, no duro HHHH exhorta a ¡No! ¡Dolar, man! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡F***ing s***, man! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Esto es...! ¡Wow! ¡Ah! ¡No, no! ¡Uy! ¡Terrible! A ver, Slappy, Slappy. Che, necesitamos... ¡No! ¿Hay más? Tengo una barricade por aquí. Tengo una barricade por aquí. ¿Qué coño es eso? ¿Un cerebro? A ver, para. ¿Qué agarré? ¿Una mina? Ah, está bien. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¿Por dónde se mandó? No, debe ser por allá. No, listo. Es por acá. Mirá, bolo. ¿Qué es esa basura? ¡No! 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 Bien, lo matamos, lo matamos. Ok. Vamos a curarnos. ¿Otro enjambre? ¿Dónde? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Ah, estaba lleno. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Mira lo que es! ¡No! ¡No! ¡Si, yo, yo, yo! ¡Habello! ¡Váganme! No tenemos más municiones ¿Dónde hay municiones? Acá ¿Qué es esto? Un lanz... ¡No! ¡Un lanzallama! Se lo llevan a Jonas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Take that! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No me llevan! ¡No me llevan! ¡Ahhh! ¿Qué están haciendo, boludo? ¿No puedo curar así? ¡No! ¡Se nos murió Doberman! ¡Vamos, Jonas! ¡Ay! ¡Slappy también se nos muere! ¡Qué cerca que estábamos! ¡Vamos, Slappy! ¡Vamos, Slappy! ¡Ay, está esa basura! ¡Lo tienen que matar aquel! ¡No, Slappy! ¡No! ¡Curalos, curalos, curalos! ¡Estamos en manos de un bot! ¡Estamos en manos de un bot! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Mirá, Slappy, cómo está! ¡Lol! ¡Lol! ¡Fue... ...terrible! ¡Horrible! ¡Gracias! ¡Me dais una vida de vuelta a la realidad! ¡Fue... 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 ...fue... ...fue... ...vamos a festejar! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok... ¿Para dónde tenemos que ir? No... ¿Qué? No... 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 ¡No, no, no! ¡Fue... ¡Fue... ...a ver! ¡Aca tenemos que venir, boludo! ¡Aca tenemos que venir! ¡Aca tenemos que venir! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Genial! ¡Gigi, man! ¡Muy bueno! ¡Mirá la cantidad de insignias que ganamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Muy bueno! Bueno, vamos a volver al lobby y vamos a probar la última misión. Vamos a salir... ¡Gran Capo! Un Capo Doberman... ¡No! ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? A ver, che... Ok... Iniciar partida... ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a jugar otra misión! ¡Qué buen grupo entre Slappy y Doberman.ru! ¡Ah! ¡Me dejé llevar por la locura! A ver, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos una linterna! ¡Mira! ¡Ey, shotgun! ¡Qué suerte! ¡Au! 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 ¡Me encanta eso! ¿Qué pasó? ¡Postas se ve muy bien, eh! Bueno, vamos a ir ahí... Tenemos que investigar la estación de servicio... ¿Qué? 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 Hay una barricada aquí... ¡Au! 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 ¡Voy a buscar un vehículo que funcione! ¡P costa es mi 버arda! A ver, es abdass. ¡Amir! ¡Tengo un 승umen! ¡Estamos aquí! Y... ¡Perdón! Ok Muy intenso ¿Ahora? Busquen el desarmadero para encontrar una rueda de repuesto Ok Cúbrame ¿Qué hay que hacer? Hay que arrastrar esto para abrir la puerta A ver capos, si vienen ¡Perdón! No me gustó nada ese ruido No! ¿Dónde? ¿Adónde? 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 ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Tenemos que arrastrar el ruido! ¡Napal! ¡Gracias! ¡El ruido está corriendo! ¡El ruido está corriendo! ¡El ruido está corriendo! ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡A dónde? ¿Dónde hay balas? ¡Ugh! ¡Eso es el ruido! A ver si acá adentro hay balas... ¡Lo conseguimos! ¡Ahora encuentro una ruida! Sí, acá hay balas... ¿Y esto no dispara? ¡Gracias! ¡Tenemos una ruida! ¡Bien! 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 ¡Mirá! ¡Qué bueno lleva la rueda! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Gracias! ¡Tengo la ruida! ¡Vámonos este vano hacia el garaje! ¡No! ¡Tenemos que mover esto hasta el garaje! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Auch! ¿Qué fue lo que me tiró? ¡Qué buena está la misión! ¡Vamos, vamos! La verdad que no... No voy a gastar... No voy a gastar balas... ...de las grosas... ¡Este se trajo! ¿Qué mierda está tirando? No voy a gastar balas... ¡Y este traje una mini torreta! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Que vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a economizar balas No, este es el jodido Fucking shit man ¡Ajala! ¡Vamos a morir! No, 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 no. Vamos a curarnos, vamos a curarnos, vamos a curarnos, noooo Necesito una mano ¡Listirá! ¡Stopí de sucerarme! Mira donde el spawnó Si lo mato así tirado, soy un capo ninja Ay, perdón ¡Suscríbete! Ahí está, ahí me curo, ahí me curo, ya me curo, ya me curo Mirá Slapy como se viene con la... la torreta Uy, hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá Se cambió de lugar ¿La matamos? ¿La matamos? Ya llegamos, ya llegamos Sorry Sí, sí, entró, entró Dentro Perfecto No, lo que suena eso No, lo que suena eso Se nos metieron adentro Maya, enfocas cuando te apagas No, 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 no Mira la cantidad que hay Ay Que no me vean Cargando combustible Listo, toma No hay No hay putos Ay, dos Lata Hay que llevar, en serio Sí Sí Vamos, vamos a curar Ahí voy Doberman, ya te voy a ayudar Ya te voy a ayudar ¿Dónde está Doberman? Ay, yo no tengo nada para ayudarlo Necesito... Algo para curar Uy, qué mierda fue eso Oh, te amo, hermano ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuego! No, le voy a tirar una granada con una casa ¡Fuego! Algo para la manta ¡Fuego! 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 Están todos muertos ¡Muertos! Me tengo que llegar por la... ¡Esto es mejor! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡CHEH! ¡Cúrenlos! ¡Cúrenlos! ¡Por favor, mientras voy a buscarle... O ¿dónde están las aletas? ¡¡¡¡¡¡¡Güah!!! ¡Yo te cubro, Slappy! ¡Yo te cubro! Now... ¿Por qué no se curan? No entiendo... ¿Dónde están las...? reaching un lado justo... ¿Y cómo llegamos allá arriba? No, por ahí no. Tenemos que dar toda la fucking vuelta. ¿Por dónde? ¿En serio? No entiendo por dónde. Y sí, es por acá. Es por acá, ¿vos podés creer? Nunca una fácil, ¿eh? No, 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 me parece que por acá no es. No, 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 no. ¡Estoy en problemas! ¡Estoy en problemas! ¡No! ¡Se me llena de gente! ¡Suscríbete! 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 No entiendo por dónde se sube hasta allá. ¡¿Qué?! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¡Era por acá! ¡No, no! ¡No te puedo creer! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que ayudarte! ¡No tendría que haber curado! ¡Qué volada! ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver cómo le ayudamos. ¿Cómo ayudó? ¿Cómo ayudó? ¿Cómo ayudó? ¿Pueden salir de acá? ¡Listo! ¡Te salvé, Doberman! ¡Te salvé la concha de la lora! ¡Te salvé! No puedo ni respirar. ¡Solidme! Abro más gas. ¡Denny necesita ayuda! ¡Gasado y listo! ¡Vamos a probarlo! ¡Donuts! ¡No! ¡Solidme! ¡Ok! ¡Hice todo lo posible! ¡Hice todo lo posible! ¿Dónde está este boludo? ¡No! ¡Listo! ¡Solidme! ¡Fue terrible! ¡Fue buenísimo! ¡Terrible pero buenísimo! Bueno, chicos y chicas, esto ha sido el juego Hairfall. Discúlpenme que me dejé llevar así, pero me volvió loco. Creo que el capítulo de Inferno lo vamos a dejar y si alguno de ustedes lo tiene este juego, avísenme. Hacemos una partida en línea, los agrego como amigos y de hecho podemos llegar a probar el juego, el capítulo de Inferno que es el nuevo que salió. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Fue un descontrol, obviamente, a nivel táctico cero. Pero bueno, algunas cositas hicimos y ganamos un montón de insignias, así que estuvo copado. En cuanto a la parte de personalización, estaba viendo que tienen unas ropas geniales. Me encantó el Iron with the Stupid. No sé cómo las ganarán, capaz que lo compran. Acá están todos. Carbs. Están re buenos. El que hacía de Dani, que creo que era Doberman, tenía una especie de ropa, parecía media fallout. Muy copado. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo distinto. Si les gustó, por favor, por favor, dejen en los comentarios a ver si quieren más capítulos así, menos descontrolados. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye, bye. Y no dejen que la tierra caiga.